hola qué tal amigos de cine en línea los saludos amigo el barrasco que queden el día de hoy nos lanzamos a ver una película de esas películas edición especial que sólo llegan ahora sí que en exclusiva a cinépolis y parece ser que viene por una semana pero según lo que marque el éxito pues se puede extender recordemos lo que sucedió con corolline corolline veía por una semana y bueno hasta la fecha sigue en carta a la película y pues bueno ahora nos lanzamos a ver que me voy a poner de pie para que se puedan apreciar ahí está uno de la película japonesa del anime japonés que se llama continúa dibujando como el título o el subtítulo puesto en español basado de un exitoso manga justamente y que yo nunca había tenido oportunidad de ver y la verdad me gustó la verdad me gustó está bastante bonita la película o sea es muy humana muy entrañable porque porque tenemos y bueno de qué va pues aquí tenemos a nuestra protagonista que ella va en la primaria y bueno obviamente está ya saben el periódico escolar donde ella hace algunas tiras algunos algunos cómics algunos manga entonces ella pues está muy feliz y toda la gente adora lo que hace pero un día le piden un gran favor de que si deja que alguien que no está yendo a la escuela pues pueda meter su tira cómica no cuando sale en el periódico la tira se vuelve una verdadera locura a ella le entra mucha envidia y dice no 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 aquí nadie me va a ganar a partir de ese momento ella compra el libro se pone a prepararse y como podemos ver ahí está preparándose preparándose para hacer la mejor dibujante que nadie pues nadie le gana no entonces pues bueno ya cuando llega la graduación pues ya le entregan sus papeles entregan todo y el director le dice que si por favor puede ir a la casa de esta persona de la que estamos comentando que también hacía sus mangas que por favor le puede llevar su diploma entonces era como que no quiere y pues bueno se lanza lo entrega y justamente conoce a una personita también que tiene un gran gran talento y que justamente surge por por ondas de la vida una gran gran amistad una gran relación dos grandes amigas que justamente se pueden hacer un manga justamente se pueden hacer un manga que les va muy muy bien y pues ahora sí que el inicio de una muy bella y muy maravillosa amistad no les quiero comentar nada porque la película tiene un giro bastante bueno bastante fuerte bastante interesante que sé que te va a gustar mucho y que hasta la lagrimita podrías derramar pero lo que sí me gustaría comentarles es que esta es una película curiosamente de muy corta duración dura solamente 57 minutos donde es una película que ataca directamente a lo que va o sea no 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 tiene más paja no sé si la del cómic bueno el manga perdón sea exactamente igual quiero llegar a suponer que sí pero aquí la película la verdad está muy muy bonita saben que es que cuando empieza la película que ella muestra su trabajo hay un cierto tipo de animación y cuando la otra personita muestra su trabajo hay otro tipo de animación entonces como que me gusta eso de que se maneje diferentes animaciones para que se vea el concepto de cada quien aunque obviamente la película está hecha obviamente con el manga que todos conocemos con la animación que todos conocemos y que es muy 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 bonita es la verdad muy maravillosa y me gustó la verdad me gustó bastante la película yo sé que muchos fans de los mangas y todo eso pues les va a gustar todo este trabajo porque está muy bien hecho la verdad es una película un crecimiento personal porque obviamente estamos hablando de aquí cuando ellas eran pequeñas pero bueno empiezan a crecer y empiezan a hacer sus trabajos sus mangas todo ese rollo y eso es muy bonito o sea insisto es como que el crecimiento personal de cada persona y eso es como lo más más interesante de esta película aparte hay una parte muy muy interesante bueno así que cuando ellas se conocen que si justamente en esto de continuar dibujando si se lo dice ella a ella porque como que hay un momento en que dice sabes que ya voy a dejar de hacer esto voy a la universidad voy a ir a la para secundaria todo eso y voy a seguir dibujando más no como que la verdad ya no ya no no es lo mío entonces si le dice por favor tienes un gran talento sigue dibujando para que sigas creciendo y sigas haciendo felices a las personas como a mí como a mí porque yo soy una gran fan tuya y eso está como bien padre en la película y eso a mí me gustó mucho pero bueno tú platícame si ya la viste a ti que te pareció te gusta el manga te gustó la película o no te gusta el manga no te gustó la película si te gustan ambas platícame qué te parece cuál te gustó más justamente y coméntame aquí en la caja ustedes saben muy bien que de repente yo no veo como tanta animación japonesa porque porque hay películas que se estrenan y les he dicho saben que es que de repente yo no la veo porque es como la tercera parte o la cuarta parte o el final de una saga de diez temporadas de todos como que yo me saco de onda pero cuando es una película con un inicio con un desarrollo y con un final como esta película si me gusta verla si me gusta recomendarla si me gusta invitar a la gente sobre todo a todos los amantes de la animación de todos los amantes del anime de los manga de toda esa cuestión que se lancen porque estas películas recuerden que solamente están en exclusiva aquí en cinépolis no están en otro lado para que se lance y como bien decía y este no 26 de septiembre y se comenta que sólo viene por una semana pero recordemos si ustedes generan el gran éxito de esta película estoy seguro que va a durar mucho mucho tiempo y eso va a ayudar a que obviamente las distribuidoras traigan más películas traigan más material para todos ustedes así que apoyar a este tipo de películas porque esta es una película bella humana entrañable que al final yo si estaba escuchando que la persona de al lado estaba acá con a moco tendido llorando por una cuestión y la verdad es muy muy bonita y yo no puedo decir más de esta película porque si me gustó si la recomiendo así que lánzate a verla menos de una hora te va a gustar te va a convencer y quizá también te va a hacer llorar pero como siempre he dicho si te gustó este vídeo darle dedito arriba si no te gustó se puede recomendar a tu peor enemigo recuerda que si en el día de estar a la red social por favor síguenos porque siempre tenemos regalos sorpresas premieres y mucha cosa bonita y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos yo soy el dios barrasco ellas son nuestras queridas protagonistas del lock back continúa dibujando una película que llega en exclusiva a más que cine aquí en cinépolis una película que estoy seguro que te va a encantar yo por lo pronto te veo en nuestro siguiente vídeo adiós qué no 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 no